...al Atlético de Osasuna, que no conoció la derrota con Zolfe. Pues se llevó la goleada de la jornada en el Mántico. Pauleta hizo el 1-0. Además la Unión Deportiva Salamanca, con Andónio Guitosea, está jugando bien. Y vamos a ver goles preciosos. Marca Stinga. Llegó a trocar Martín Bellisca, pero el hermano envió al fondo de la portería de López Vallejo. Ahí está el tanto de Stinga. Al que siguió en su día el PSV. Este es el 3-0. El gol es de César Brito. Hemos visto un gol portugués, un gol rumano. De nuevo, otro gol portugués. Otro más. Portugués. Este lo marca César Brito y es un golazo. ¡Qué golazo! Esto es lo que se llama un gol absolutamente imparable. Es imposible llegar ahí. Llevaba razón ese aficionado que decía en el quinto malo. Lo escuchó Pablo Cegarra. Este es peruano. Se va de uno, de dos, de tres. También del cuarto. Y el quinto, que es el portero, para el 5-0. Minuto 86. Cegarra. También un golazo. No sé cómo me gusta más de los dos. Y se va con amagues de cuatro jugadores. Victoria para la Unión Deportiva Salamanca. 5-0 ante el club atlético Osasuna. Y así está la clasificación de segunda división después de 12 jornadas. Con el Mérida 31 puntos y el Eibar 26 en zona de descenso directo. Queda en promoción en Mallorca con 21. 20 puntos tiene el Villarreal. Con 19 el Albacete. Con 18 el Levante. El Eganés, Las Palmas y Real Madrid B. Con 16 el Badajoz y el Alavés. Con 15 Salamanca y Lleida. 13 puntos para Barça-Bos Osasuna y Orense. Un descenso directo. Están Almería, 12 puntos. Toledo con 10. Atlético de Madrid B. Y Ezeca con 5. Moisés sigue marcando.